Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, volando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy mi mirada es preciándome, tal vez sin pensar que lamento al no poder detener, el dolor de no saber olvidar, oh, mi vida como nunca lejos mío, lejos de tu tanto soñar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigaban con rueda mi corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Me torno a mi medicina, la cita le abrí, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas de las hadas con valos febril, mintiendo que no, volando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy mi mirada es preciándome, tal vez sin pensar que lamento al no poder detener, el dolor de no saber olvidar, oh, mi vida como nunca lejos mío, lejos de tu tanto soñar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigaban con crueldad mi corazón, porque sí que de pronto no supimos pensar es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.